Bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal Y esta vez vamos a jugar un juego Bueno voy a jugar un juego De simulación De simulación de accidentes Que trata de conseguir El mayor puntuaje de daño A hacer a nuestro personaje Que va dentro de un vehículo Obviamente Y vamos a Bueno tenemos que tratar Chocarnos o causar accidentes Vamos a empezar con el primer mapa Que Se ve que podemos poner Obstáculos Esto para borrar los obstáculos Ok 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 Está entendiendo Está entendiendo Está entendiendo estas cosillas Ah esta es la dirección La dirección Si vamos por enfrente Ah ya Ya entiendo De que vamos a seguir entiendo Entonces tenemos que poner aquí Los obstáculos Vamos a empezar Pues con una rampita Una rampita Creo que ni siquiera va a poder subir Pero bueno Vamos a empezar con una mini rampita Ah tenéis que ver Cuánta potencia Le damos al vehículo Dejando pulsado este botón Ahora entender ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí ah Como loco Bueno Nos han conseguido 274 mil puntos No es que Sea el mejor coche del mundo Pero vamos a intentar con La moto La moto La moto es clave La moto es clave Es clave la moto No hay mucha potencia No No Está volando Parece un pajarillo Bueno 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 Ahora si Le hicimos daño No pero hay que poner más obstáculos Esto no es todo Esto no es todo ¿Cómo? Ah ok A ver Tengo una idea Vamos a poner Turbos Turbos Para todos los lados Y aquí Una pared Mega pared Bueno Pared Mega pared Una pared Uy Ya me la doy la máquina Loco Pues nada Nos rompimos cuatro huesos Nomás nos rompimos cuatro huesos Nosotras queremos más Nosotras queremos más Esta pared no sirve No sirve Big Ram La rampa más grande del mundo Compañeros Con eso vamos a seguir volando Hasta Júpiter Uy Vendero le voy a tope Y lo coloco Estás bien Vamos a cambiar de mapa Mejor De mapa De mapa Esta es por alguna recta Uh esta se ve Esta si se ve Que vamos a llegar Hasta la luna Bueno compañeros Ok Tenemos el final No recompensas No No tenemos Intentaremos subir Oh genial Y turbos en medio Podemos subir Podemos subir El objetivo va a ser Subir sin turbo Creo que no Creo que no ¿Cómo estamos todo? No No se puede No se pudo No se pudo Ah ya se Ya se con cual Ya se con cual El formula 1 El formula 1 Si Oh tía Uh loco Pero Que tipo de Aberración es esta Los ovnis Ya nos abducieron ¿O qué? Ok Se confirmó Que no podemos A ver con turbos Con los turbos Ya no se me entienden Los turbos ¿Se vieron? Ah no No Esos tubos aquí El sonido está muy fuerte Del efecto del coche Otra Esa La persona La persona Bueno Me pasó lo mismo Hace rato Pero si llegamos No No llegamos No llegamos No se que iba a llegar Pero no llegamos Probamos ahora Ahí está Pero bueno Se parece A uno de Mad Max Algo No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Vamos a ver No llegamos No llegamos No llegamos Hasta el personaje Bueno No salió Muy beneficiado Que digamos No 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 salió No salió No salió No convertida Esto va a ser Buen Convertido Compañero Este 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 Se va a estampar Contra el cielo Aquí De una manera Ahora si Ahora si Bueno Nos chequemos Con el mapa Prácticamente No fue Un golpe total Pero bueno Vamos a irnos Otro nivel Para aprovechar ¿No? A ver este Lo noto Lo noto Tenemos que intentar Pasar Sin Caernos abajo Porque si Caernos abajo No salimos Muy vivos De aquí Que digamos Muy vivos Muy vivos No quedan Bueno No Que se está formando Ahí Quiero ver Por qué Los coches Empezaron A checar Con La moto La moto La moto Es lo que causó Todo ese desastre Si Se confirma Que si Bueno Bueno Ahora vamos a intentar Con una rampita Podemos Usar una rampita Genial Una rampita Y No Esta va a ser Otra rampa Está muy grande Esta rampa Pensé que estaba Más 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 Inclinada Esta 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 Y Esta Turbo no Turbo no Porque le va a dar Demasiada Propulsión A la moto Es un avión No le vamos a dar tan fuerte A ver si Al otro lado Ah Podemos hacerlo Una vez Vamos a ver Más Potencia Llegaremos No No llegamos No llegamos A ver con El tradiculón El fórmula Aún así Y el fórmula Aún así Llega Vamos a bajar Estos que no sé Si no son los efectos Estos que A ver El fórmula Uno Bueno El fórmula Uno Ahí quedó No es que Sea de mucha ayuda El fórmula Uno Lo tomaré en cuenta Pero ¿Qué pasó? Me corto adelante Chocón ¿No? Oh Ahora no Yo lo mismo Porque al final Nos movimos A ver Vamos a Ver Una más Precisita A ver Esto Con esto Con esto Si lo soy El fórmula Uno Nos va a traicionar ¿Qué? ¿Qué? Ahora intenta más Al parecer No Ah, un turbo Un turbo Vamos a poner un turbito Vamos a poner un turbito A ver si con el turbito Podemos llegar al otro lado Sin problemas Bueno, ahora no es tratar de llegar al otro lado Ahora es intentar pasar la primera rampa Porque fueron unos de choque al principio A ver Llegamos, llegamos Todo genial Bueno No sirvió de mucho llegar al otro lado Aquí vamos a poner A ver si este lo puede No, este no lo puede parar No pasa por ahí No pasa, no pasa ¿Qué pondremos por ahí? Vamos a limpiar todo Y vamos a dejar Vamos a dejarnos caer No, tengo una idea Voy a hacer rato Que se podía Controlar el coche Desde O sea, tú mismo Controlar el coche Ahora se puede, se puede La menor potencia posible Y podemos llegar Compañeros La perdición 3 2 1 Adiós Bueno, bueno, bueno No veo nada Así Ya veo Vamos a ver como fue Este tremendo impacto Por 4 No le da Ahí estamos Primero Primero vean la llantita Se le cae la pata A nuestro Sí, niño De pruebas Sigue feliz Es lo importante Sigue feliz Sigue feliz Bueno Se queda la mitad De su cuerpo Dentro del Del coche Y ya Todo se fue A la perdición Total Ahora vamos a ir Más rápido Bueno 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 Pero bueno Quedó Nada más Un Una avalancha Para bajar Por la La típica Avalancha Para bajar La montañita La de Formula 1 Si lo destruyes Todo Ahora hacia el otro lado Bueno Quiero un impacto Totalmente A ver Creo que hay un mapa Para eso Más Y esto Sería Oh Creo que se robara El banco Es GTA 5 Tú Es GTA 5 En En Turbo Grismon Pero bueno ¿Nos va a seguir La policía Aquí o qué? Vi a una policía Al principio Bueno 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 Sí Nos pareció La policía Firmada No Pero llegamos ¿Eh? Llegamos Ya Robamos Un millón De dólares Y ahora Robamos Otras rutas A ver Si con esta Ruta Podemos Demasiada 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 Velocidad Oh Si gira Si gira Si gira No Pues es obvio ¿No? Algún formula No va a girar A ver A velocidad Max Vamos Vamos a robar El millón De dólares Estamos De la fuerza G Nuestro Mano Salió volando Sí 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 No se pudo Sinterona A ver si ahora También sale volando Que no pude ver La repetición Ahora se agarró Ahora sí se agarró Ahora sí se agarró Ahora sí se agarró A ver si ahora sale volando Como hace rato Es que salió Volando No salió No podemos ver La repetición En cámara lenta Pero bueno Un fallo mío Un tremendo fallo mío De obstáculos Bueno Tenemos un buen Ahora vamos a probar De Que manejemos nosotros A ver si podemos escapar Mis habilidades De manejar Centro de efecto Bueno 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 No 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 Mis habilidades De manejo Son Menos 350 A ver Lentito Lentito Sí Lentito Sí Siento que van A estampar Atrás Ah pues no Bueno Sí Nos estamparon Quedó la avalancha Otra vez Ahora vamos a poner Obstáculos Y como si fuéramos policías Si fuéramos policías ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? Pondríamos estos ¿No? Hay que pensar Como policía Aceite Para que derrape? Para que resbale Más aceite Que sea una curva En la curva Aceite Para que derrape Vamos a ver Si nos topes Si nos topes Puro aceite No 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 Que me escapo Tú loco Que me escapo Me escapé Me escapé Me escapé Me escapé Mis habilidades De conexión Han aumentado He evolucionado A un nuevo Atracador Vamos a ver Donde sale volando Vamos a separarlo No 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 Es complicado esto Aunque así Si lo vemos bien Ahí va No Lo vemos bien Así Hay que acercarlo Y cámara de vista Enfrente Ahora sí Estaba ahí Tranquilitas Escapando Del banco Feliz Feliz Porque iba a robar Un millón de balas Pero de repente Salió volando Porque no se pudo Oh Pero se dio justo Con la barra Se dio con la barra Uff Ese Men Creo Creo Entre comillas Que no está vivo Creo que no Creo que no Pero El coche Se escapó El Y bueno Espero que les haya gustado Este video De Turbo Dismount Y nos vemos En la próxima Adiós Chau.